Tiene la palabra Chile. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial al secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar. Por supuesto a usted, Santiago Gafiero. Al alto representante para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea, Joseph Borrell. A los ministros y ministras presentes, a los delegados y delegadas. Agradezco la reflexión que hacemos hoy, así como la que se ha hecho durante estos días de sesiones, que ha permitido enfocarnos en tres temas claves para la región. Producción, sostenibilidad e inclusión. En el caso de Chile, nos permite continuar profundizando el modelo de desarrollo productivo sostenible que llevamos adelante, basado en el conocimiento, la innovación y la producción limpia. En un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas en la región y en un complejo escenario global, además del fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestros países, la CEPAL proyectó un menor crecimiento económico promedio para América Latina y el Caribe. En esa línea, la CEPAL ha señalado que al menor crecimiento económico se suman las condiciones que hacen más difícil la recuperación de nuestros países, como la inflación, la baja creación de empleo, caídas de la inversión, las crecientes demandas sociales y, en consecuencia, el aumento de la desigualdad y la vulnerabilidad, desafíos que todos nuestros países compartimos. Lo anterior también afecta negativamente la seguridad alimentaria y energética, lo que, sumado a la crisis climática, a la contaminación y al deterioro del medioambiente, incrementan la incertidumbre en nuestros pueblos y requieren de acciones y diálogos regionales coordinados. Es por ello que queremos enfrentar estos retos de manera conjunta y ser parte activa del camino de nuestra región hacia un crecimiento y desarrollo sostenible. En ese sentido, sabemos lo importante que es la profundización de los lazos regionales a través de iniciativas de integración en América Latina y el Caribe, de manera que CEPAL es un espacio privilegiado para que juntos y juntas aboguemos por el desarrollo sostenible en nuestra región. A su vez, estamos conscientes de que ninguno de los problemas y desafíos regionales pueden resolverse con éxito sin dos cuestiones fundamentales para Chile y para la región, la perspectiva de género y la protección del medioambiente terrestre y de los ecosistemas marinos. Como lo ha señalado el presidente Gabriel Boric, la primera prioridad de la política exterior en Chile es la relación con nuestra región. En un contexto de grandes desafíos ya mencionados, hemos insistido en que América Latina y el Caribe deban hablar con una sola voz frente a los problemas que nos afectan a todos y todas. Hemos reiterado nuestra pertenencia e identidad latinoamericana, ya que juntos y juntas nos proyectamos al mundo. Una integración efectiva debe estar dirigida a atender las necesidades de nuestras poblaciones más allá de las ideologías y que fruto de un intercambio de experiencias, permita a los países de la región actuar de manera conjunta para enfrentar los múltiples desafíos e interlocutar más efectivamente con el resto del mundo. Se requiere un enfoque regional basado en un diálogo sin exclusiones. A su vez, Chile reiteró en la última cumbre de jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados, y también lo hará en la reunión de CELAC de hoy, nuestro compromiso con la región y su voluntad de avanzar en iniciativas que permitan la sinergia de las agendas, en los múltiples mecanismos de integración. Nuestra región cuenta con lazos económicos, comerciales, políticos y culturales que deben aprovecharse como ventajas estratégicas y que nos permiten actuar en sociedad y unidad. Asimismo, nuestra condición bioceánica nos conecta con los principales centros de producción y de consumo en el mundo. Por ello, seguir fortaleciendo la integración física y las comunicaciones no es hoy una alternativa, sino que un imperativo. En ese sentido, el documento presentado por el Secretario Ejecutivo de CEPAL da cuenta de una mayor integración económica regional a través de más y mejor infraestructura física y esfuerzos de facilitación del comercio, de armonización regulatoria y reglas de origen. Estamos de acuerdo con esta propuesta y confiamos en que los avances en corredores bioceánicos sean un aporte a la infraestructura física del CONOSUR. Junto a ello, buscamos apoyar y centrar nuestros esfuerzos para avanzar regionalmente mediante la política exterior feminista y turquesa, sello de nuestro actual gobierno. La crisis climática, la pobreza, las restricciones económicas y la migración, entre otros, deben considerarse una respuesta con enfoque de género transversal que incorpora a las mujeres para la resolución y mitigación de problemas. En esa línea, la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde traspasaremos la presidencia argentina, será una instancia para seguir conversando y avanzar en estos compromisos que nos parecen ineludibles. Durante nuestra presidencia, impulsamos la Alianza Regional para la Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir al cierre de las brechas de género en el acceso, desarrollo de habilidades, uso de tecnología y participación de las mujeres en la economía digital. La plataforma digital Todas Conectadas y el apoyo de CEPAL para impulsar los programas nacionales que mejoren el acceso de mujeres a las tecnologías digitales son relevantes para estos objetivos. Asimismo, desde la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, queremos fortalecer la agenda continental de género, promover la participación de las organizaciones no gubernamentales feministas y contribuir a no retroceder en los avances ya alcanzados. Aún así, tenemos desafíos por delante, como por ejemplo, invertir más en la inclusión económica de las mujeres para lograr la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y un crecimiento económico sólido. Abordar problemáticas como la inseguridad alimentaria, que afecta mayoritariamente a las mujeres. Integrar una perspectiva de transición justa con un análisis interseccional y de género para identificar, abordar y cerrar las brechas de género. Por otra parte, la adhesión y ratificación del Acuerdo de Escazú demuestra nuestro compromiso con el combate a la triple crisis, la crisis climática, la de la contaminación global y la pérdida de biodiversidad. Tenemos que enfrentar esta triple crisis desde una perspectiva dimensional y además con un enfoque de derechos humanos, justicia ambiental y participación de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, es en este mismo ánimo que Chile promovió en la novena cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos la creación de Américas por la protección del océano, coalición que tiene por objetivo establecer una red de áreas marinas protegidas ecológicamente interconectadas que abarca desde Canadá hasta Chile. Creemos también que el desarrollo sostenible, la preservación de nuestra riqueza medioambiental y los derechos de las comunidades locales deben converger con la política comercial para dar un salto productivo mediante la transición hacia energías limpias. Una de las principales ventajas con las que cuenta nuestra región es precisamente la dotación de recursos naturales. En la actualidad, más del 60% de la electricidad que se genera en la región proviene de fuentes limpias y renovables, lo que representa una gran oportunidad para aprovechar el potencial renovable en la producción de hidrógeno verde. Creemos importante posicionar internacionalmente América Latina y el Caribe como una gran región de producción de hidrógeno verde mediante la instalación de infraestructura asociada. Chile también está dando pasos para enfrentar antiguos y nuevos retos. Estamos implementando varias reformas, así como una agenda de productividad y mejora para la inversión extranjera. A nivel nacional, el gobierno busca lograr que la productividad vuelva a crecer al ritmo de 1,5% anual. Junto con un nuevo pacto fiscal, la diversificación productiva y actividades más intensivas en tecnología y conocimiento, estamos poniendo énfasis en acciones y sectores ambientalmente sostenibles y que representen el desarrollo territorial. Con ello queremos costear el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento de las cotizaciones en el marco de la reforma previsional. La producción limpia y la preservación del capital natural es esencial. Estamos desarrollando políticas orientadas hacia la carbono-neutralidad y la transición energética. Para potenciar la inversión pública y privada, el gobierno elaboraba una agenda pro-inversión. Ello sumado a las ventajas comparativas de la producción limpia y avanzando en el desarrollo de una red amplia de transporte público, inclusivo y sustentable, esperamos elevar la eficiencia productiva y promover la inversión extranjera. En el marco del Plan Chile Apoya, hemos fortalecido el acceso a crédito a las micro y pequeñas empresas no bancarizadas y vamos a ampliar la cobertura del programa de apoyo para la reactivación económica con un foco especial en mujeres y en sectores de turismo y cultura. Todo ello irá de la mano con la transversalización de la perspectiva de género en el Estado, lo que hemos denominado Nunca Más Sin Nosotras. El objetivo es que todas las políticas, planes y programas que se generen consideren los impactos diferenciados que tienen las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+. En suma, uno de los desafíos más grandes que tiene nuestro camino al desarrollo es que le llegue a todas y todos. Ese es el empeño que ha guiado al gobierno del presidente Gabriel Boric. Queremos que todas y todos tengan la posibilidad de desplegar sus capacidades y potencialidades con ciudadanos y ciudadanas integradas y valoradas. Podemos reducir la inequidad y lograr la sociedad que queremos, una que valora la diversidad, el respeto y el esfuerzo. Con una cancha más pareja y un crecimiento realmente inclusivo, estaremos a la altura de las demandas que nos hacen chilenas y chilenos. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.